Decir que no, cuando se tiene el alma herida Que el amor de los dos, que una vez fue el reto No olvidas tú Necesito decir que no, cuando necesito otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios Que un buen amor, te dé su abrigo Y estoy, buscando valor, para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti Me quiero morir, por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por mí No te olvido, no te olvido